Que se me salgan todos De mi casa Y que me dejen sola Con mi culpa Voy a tomarme un trago Aquí en su cara De la fotografía Que tiene el alma rota Y lo voy a bajar De ese cuadro que está Frente a mi cama Quiero verlo a mis pies Ardiendo en llamas Quiero verlo a mis pies Como a sus pies También yo estaba Y si el alcohol me ayuda A desprenderlo Y ya lo traigo arrastrando Por el suelo Tiren la puerta Y métanse corriendo Porque a pesar de todo Lo seguiré queriendo Y lo voy a bajar Y lo voy a bajar De ese cuadro que está Frente a mi cama Quiero verlo a mis pies Ardiendo en llamas Quiero verlo a mis pies Como a sus pies También yo estaba Que se me larguen Que se me larguen todos De mi casa Y lo voy a bajar Y lo voy a bajar Y lo voy a bajar Y lo voy a bajar